¡Suscríbete! El jugando con suscriptores Bueno, les voy a explicar Más o menos cómo está el asunto La lista de amigos, uno cuando llega Una cierta cantidad de suscriptores, más o menos Unos mil o dos mil Lo que viene siendo la lista de amigos, pues se llena Es algo normal, algo común A menos que no des tu Gamertag Ya sabemos que el límite de amigos es de 100 Entonces, bueno, pues es normal que lo que viene Hiciendo la lista se llene en esa cantidad Mi función Como he manejado La lista de amigos desde siempre Es, si no se conectan, los borro ¿Cuál es el tiempo que les doy para que se conecten? Tres días, o sea, si en tres días Están como desconectados, me aparece ahí Última conexión hace tres días, los borro ¿Por qué? Bueno, de esta manera Le doy más tiempo a lo que vienen Hiciendo las personas A que se unan A lo que viene siendo mi lista, si es que los otros no se conectan Me agregan, y bueno, pues de esta manera Ya los tengo yo en mi lista De ahí hasta que se dejen de conectar Obviamente están sus excepciones Están mis amigos cercanos Mi novia a algunos youtubers Y bueno, pues los paletos Que obviamente aunque no se conectan Pues no los pienso borrar Entonces, bueno, de esta forma Es así como yo manejo mi lista de amigos Hay mucha gente que me dice Oye, agrégame Y les digo ¿Sabes qué? No tengo espacio, carnal Y me dicen Pues borra a alguien Esto se podría malinterpretar Podría ser así como que Pues borra a alguien Para que me tengas a mí Ahora sí que graciosamente Yo sí lo hago O sea, si de repente llega alguien Y me dice ¿Sabes qué? Este, bórralo Y me agregas ¿No? Este, en ese caso Normalmente sí Voy, busco la lista Y borro a alguien Pero borro a alguien Que ya no se conecta Entonces, ahora Cuando me mandan este mensaje Y me dicen Borra a alguien Para que me agregues Ahora sí que Normalmente Digamos que cualquier persona No lo haría Porque bueno Digamos que luego Tienen así problemas Con los subs y así Pero bueno Es así como funciona En mi caso Si no te conectas Pues ahora sí que ¿Qué puedo hacer? Te voy a borrar Porque bueno No estás jugando conmigo Ahora realmente Yo debería tener una lista Como de 30 amigos Porque aunque me digan Y me agreguen Luego no tenemos Juegos en común Y ni siquiera Me invitan Ni nada Eso nos lleva Al siguiente punto ¿Cómo funciona El jugando con subs? Yo siempre les he dicho Si me ves conectado Y estoy jugando Ese juego En el que tú estás Invítame No a la party No a la party Porque no suelo Hablar con la gente O sea digamos Que yo juego Y pues sí O sea digamos Con las únicas personas Con las que llego a hablar Así mucho Son con mis amigos Con mis amigos cercanos O con los que vienen Siendo los paletos Pero No suelo hablar Con la gente Entonces Si por ejemplo Yo estoy jugando Gears of War Y me invitas a jugar GTA Es obvio Que no me voy a unir A GTA Porque pues por algo Estoy jugando Gears En este caso Pues es lo mismo Si estoy jugando Ghost Y me invitas a jugar Gears of War Es obvio Que no me voy a unir Ahora si yo estoy jugando No me invitan a parties No es por ser mamón Pero por ejemplo Casi no tengo tiempo Ok Casi no tengo tiempo Porque bueno pues Entre que me levanto tarde Entre la escuela Y demás Normalmente cuando entro a jugar Es para grabar videos Entonces De esta forma Si me invitan a party Pues no puedo estar A gusto grabando los videos De manera Porque bueno Luego son comentarios en vivo O luego estoy tratando De sacar buenas partidas Y bueno si estoy hablando Con alguien Normalmente no saco Buenas partidas Y yo creo que a mucha gente Les pasa El estudio de que no sacan Buenas partidas Y están hablando Entonces de esta forma Gente Como les menciono No es por ser mamón No es por cotizado Ni nada así de ese estilo Pero la única forma De que juegue Con ustedes Es que esté en el mismo juego En el mismo juego En el que ustedes están Si estoy en GTA Pues me invitan a GTA Si estoy en lo que viene siendo El Ghost Me invitan al Ghost Si estoy en Gears Pues me invitan al Gears Ok Obviamente como les digo Hay sus excepciones Por ejemplo en GTA Casi siempre estoy grabando Misiones solo Entonces bueno Es raro A menos que entre Y pues esté echando desmadre Pues sí Con mucho gusto Pero pues ahora sí Que en GTA Es un poquito más complicado Más que nada Porque luego Quiero grabar las misiones Y quiero acabarlas rápido Y bueno luego La gente se está matando Se están suicidando Y etc Entonces Luego también Eso es lo que acarrea Muchos problemas Y por eso luego Mucha gente deja de jugar Con los suscriptores Porque digamos que no No pueden llevar El orden No pueden tener un orden Con lo que está haciendo Pues el youtuber Si está grabando Y quiere sacar una partida Y se están suicidando Etcétera Pues eso perjudica bastante Entonces bueno gente Esos eran los puntos Que yo quería aclarar Acerca de lo que viene siendo Pues mi lista de amigos Y lo que viene siendo El jugando con suscriptores Como les digo No se lo tomen a mal Es simple y sencillamente Un poco de orden Como funciona Lo que viene siendo Mi lista de amigos Obviamente si no tengo espacio Y se siguen conectando Aunque tú me digas Este A algún otro suscriptor Que borre alguien No lo voy a hacer Porque bueno Pues así no funciona Pero bueno Si se dejan de conectar Con mucho gusto Y bueno Del jugando con subs Nada más aclarar Que bueno pues Cuando me vean conectado Invítenme Pues me van a invitar Que sea al juego En el que estoy yo Porque bueno De otra forma Pues no me voy a levantar A cambiar el disco Para lo que viene siendo Cambiando Obviamente si estoy jugando Juegos Que ustedes no conocen Mucho O que si conocen No tienen multiplayer Pues obviamente No se les voy a ocurrir Invitarme Normalmente en el caso De Metal Gear En el caso de Bayonetta Devil May Cry Juegos que son De single player Pues ahora si Que en ese caso Pues como que no Y bueno pues Lo de las parties Creo que ya lo dejé Bien claro Pues digamos que En ese sentido Si soy como que medio No es que no me guste Platicar con la gente Como tal Pero normalmente No soy así como que Me gusta tener Mucha gente Con la que hablar Porque luego me dicen Oye te acuerdas de mi Y yo así de No No soy muy hábil Con los nombres Muchas veces Entonces Luego se sienten Oye te acuerdas de mi No la verdad es que no Dicen no Que yo soy tu suscriptor Y que no te acuerdas de mi Entonces Para evitar ese tipo De problemas Pues ahora si que Evito Evito generalizar Pero pues luego Es imposible Y bueno pues Esa es la forma En la que funciona El sistema En las parties También Que pues para que No me anden invitando Y luego me digan No te unes Eres culero Y así Entonces bueno gente Pues recuerden Dejar su like Si les gustó Y bueno aquí no les digo Que lo compartan Porque pues No es como que muy importante Pero bueno pues Sin más Ya que me despido Nos vemos la próxima Y bye Y... Y... Gracias por ver el video.